Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de OMPE Informa, espacio producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Soy Cintia Serna y a continuación nuestros titulares. Desde Lima, chipaínos alientan a sus paisanos a acudir a las urnas este 29 de marzo. Que participen todos y voten pensando en la mejoría del pueblo, ¿no? En tanto, la OMPE convoca reunión de seguridad para garantizar despliegue hacia Chipao. Nosotros tenemos programados el día 18 de este mes iniciar el despacho. Va a ser un solo despacho, un solo camión. En nuestra entrevista central, detalles de encuesta que otorga la OMPE opinión favorable de la ciudadanía. Siempre investigué primero por la página web dónde votar y al dirigirme a mi mesa de sufragio fue la misma que la anterior. Un especialista del RENIEC nos explica cómo y por qué es importante hacer su cambio domiciliario. El 11 de abril de este año, dentro de 40 días aproximadamente, el parón electoral que se va a usar en las elecciones generales y congresales y Parlamento Andino del 2021 va a cerrar. Todo esto y mucho más en OMPE Informa. Se acercan las elecciones municipales complementarias en el distrito de Chipao, en Ayacucho. Y desde Lima, los chipaínos alientan a sus paisanos a que acudan a las urnas para decidir con su voto el futuro de esta localidad. Este es combatante. Vengan acá a disfrutar la comida de Chipao. Este es un rinconcito de Chipao, ¿verdad? Un rinconcito nutritivo. Clotilde Aldoradín es una chipaína emprendedora en la capital. Chipaína de aquellas que no pierden la sazón de su tierra natal. Acá hay primero motecito con avitas tostadas, que allá en Chipao se llama Pasi, le decimos. Pasi, ajá. Ya de ahí luego viene sopita de cordero con trigo. Ajá. Luego canchita con charquisito. Ajá. De ahí quinoa, trigo, yuyo, chuño y cochayuyo. Perfecto. ¿Alguno de estos platos? Sajicito, japchi. ¿Este es japchi? ¿Cómo se hace el japchi? Con quesito y su cebollita y su rocoto. Clotilde tiene 61 años y con mucho esfuerzo y arduo trabajo se ganó a los comensales limeños, vecinos del mercadito Juan Velasco Alvarado en Villa El Salvador. Ellos llegan en busca de este delicioso combinado de seis colores andino. Es que hay varias comiditas que la gente no sabía comer, ahora ya mayoría que ya saben. No solo por sazón, sino por nutritivo que es. Por ejemplo, las algas es bastante bien, quinoa. Por ejemplo, la mayoría vienen a comer los diabéticos, que están mal, que están prohibidos a comer grasa. ¿Cómo se siente usted al ser una representante de Chipao, aquí en Lima? Yo con mi comida, yo que soy de Chipao, que soy serrana, me siento orgullosa. Esta sexagenaria tiene más de tres décadas en Lima, siete hijos, tres nietos y dos bisnietos. Y aunque ya no vota en Chipao, desea que todos sus hermanos chipaínos acudan este 29 de marzo a elegir un nuevo alcalde. Vayan a votar todos los chipaínos, que no se olviden de nuestro pueblo. ¿Usted le desea con todo el corazón el progreso? Claro, yo les dijera que haya progreso para Chipao. Los anhelos de Doña Clotilde son los mismos de cada chipaíno que dejó su tierra debido a las carencias de este distrito de la provincia de Lucanas, en Ayacucho. Muchos de ellos se han instalado en Villa El Salvador. Marcial Aldoradín vende instrumentos musicales aquí. Para que nuestro chipao pueda progresar, salir adelante de lo que está estancado, salir adelante. Y para eso votar es muy importante. Votar es importantísimo, hermanos chipaínos. Sonia Ferrell llegó cuando tenía 5 años. Tampoco vota allá, pero hace un llamado a todos los chipaínos para que acudan a las urnas. Que participen todos y voten pensando en la mejoría del pueblo. Los 1914 electores reciben desde Lima el aliento. Yo a Chipao lo estimo bastante, para que... Claro, está en su reto. Sí, claro, está en mi corazón, en una parte de mi corazón está Chipao. Hermanos chipaínos, contamos con su voto. Este 29 de marzo, hagamos que sus votos respalden sus mejores deseos. Nada nos detiene. Ya se alista el despliegue electoral a Chipao. Y para ello, la OMP convocó a reunión de coordinación en temas de seguridad, debido a la declaratoria de emergencia en diversas regiones del país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales mantiene comunicación constante con el CENAMI, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Todo esto para garantizar el despliegue y repliegue del material electoral próximos a las elecciones municipales complementarias en Chipao el 29 de marzo próximo. Sobre todo, para advertir contingencias climáticas que podrían afectar el traslado del material electoral. Claro, nosotros emitimos un pronóstico para el OMP todos los días, se emite en horas de la mañana. Este pronóstico que se saca, específicamente para el distrito de Chipao, se saca por los próximos seis días. El día de mañana se va a hacer una proyección hasta el día domingo 8, y así sucesivamente hasta llegar el día de la elección. Otra de las instituciones que proveen de información sobre climas adversos y desastres naturales es el INDECI. Al respecto, todos los centros de operaciones de emergencia a nivel nacional, da parte a la Central de Operaciones de Emergencia del INDECI en Lima, sobre algún incidente climatológico o fenómeno natural y qué población se encuentra afectada. En función a ello, OMP empieza a articular con la Policía Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ejército y entre otras instituciones. Todo esto para tomar acciones y poder resolver en el menor tiempo posible cualquier incidente que haya ocurrido en diversas zonas de Ayacucho. Sí, efectivamente, ese es nuestro compromiso, realmente en apoyo también a las labores de la OMP y para garantizar también la seguridad en el proceso electoral, nosotros vamos a estar pendientes y vamos a informar cualquier incidente, para que se tomen las medidas necesarias, tanto en la fecha misma de las elecciones, como también en la temporada en donde ustedes estén realizando el traslado de material, que también hay que salvaguardar el material que se esté llevando. La OMP ha programado para el miércoles 18 de marzo iniciar el despacho del material electoral, que no excede los 400 kilos, con ruta directa y que es entregado al jefe de la ODP en la provincia de Lucanas, quien además tiene la responsabilidad de trasladarlo hacia los locales de votación de Chipao y los centros de Villa Jeja y Nayama. Nosotros tenemos la posibilidad de retrasar o adelantar el despacho del material, según sea el caso, pero como el vehículo sale acompañado con un personal de nosotros, al cual denominamos Chaski, que es el responsable de la documentación de la entrega del material, esta persona tiene las instrucciones de, en tanto se presente una emergencia, inmediatamente constituirse al puesto policial más cercano o al cuartel más cercano y solicitar la custodia del caso. O sea, eso sí lo tienen bien en claro, empieza a llover o una lluvia que no es normal, definitivamente tiene que ponerse a buen recaudo la unidad de transporte con el material electoral. Y en nuestra entrevista central, Hernán Chaparro, jefe de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, comparte con nosotros todos los detalles de la encuesta que posiciona favorablemente a la OMP en la opinión de la ciudadanía. OMP ha recibido el 56% de aprobación ciudadana en cuanto a su desempeño en las últimas elecciones y en la coyuntura. Estamos con Hernán Chaparro, que nos va a hablar al respecto. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. En los últimos 10 años, ¿cómo has observado el desempeño de OMP respecto a la ciudadanía en las encuestas? Mira, constantemente, cada vez que evaluamos, de manera comparativa con otras instituciones, OMP suele estar siempre en uno de los primeros lugares, ahora por ejemplo he estado en el primer lugar. Sea además que evaluemos en época electoral, después de la época electoral, o incluso en periodos no electorales, que no lo hacemos con tanta frecuencia, la verdad, pero siempre tiene, digamos, una evaluación que está por encima del 50%, que es bastante, para lo que es la percepción de la ciudadanía de lo que son instituciones del Estado, que suele ser la gente más bien crítica. Mira, en general, el resultado que ustedes tienen tiene un resultado un poco por encima del jurado. Yo creo que la gente valora mucho el servicio, finalmente, crea. Hay mucha gente que siente que va obligada a votar o que va por deber, más allá de OMP, ¿no? Es un poco el ánimo frente a la política. Entonces, ir a votar para algunos es como cumplir, ¿no? No es que vayan tan entusiasmados. Entonces, cuando ya llegan a un local de votación o la institución que organiza esto les facilita a dónde ir, porque OMP ahora está este servicio de tú escoge en qué local votar, o eventualmente el voto electrónico que hace más rápido y fácil. Entonces, todos son servicios que creo que la gente valora porque le hace la vida más fácil, digamos, ¿no? La verdad que es un poco eso. O sea, yo cumplo, pero están en un momento determinado, que es el acto de votar, donde sienten que también el Estado los ayuda. Y creo que eso redunda en que luego la gente diga, mira, ¿qué tal evalúas a OMP? Es bien. El trabajo de OMP siempre se ha visto reflejado con mucha transparencia y neutralidad. ¿Cómo lo ves respecto a los otros entes de los organismos electorales? Creo que ahí donde la ciudadanía percibe, digamos, rapidez de respuesta frente a las demandas, la gente inmediatamente... O sea, es paradojalmente así de sencillo. Lo que pasa es que no siempre es tan sencillo mover las cosas desde dentro. Pero cuando se logra eficiencia y rapidez de respuesta, que es lo que creo que acá se viene haciendo, bueno, se logra respuesta también de la gente, ¿no? Pero es al revés, ¿sabes? En algún estudio que yo publiqué el antaño pasado, tú ves cómo la gente se distancia de las instituciones cuando percibe que la institución no responde. Entonces, es un poco como una pescaía que se muerde la cola, como dicen los españoles, ¿no? La gente se distancia cuando ve que no hay respuesta, ¿no? Y si eso genera más dificultad en la relación, es peor la distancia todavía. Y más bien puede generar un círculo virtuoso. O sea, esto es... Si la institución responde, la gente se acerca. Puede evaluar mejor. Si está más informada y la institución sigue respondiendo, entonces eso se va como construyendo, ¿no? Un vínculo de confianza, finalmente. Bueno, te agradecemos la presencia en OMPE, sobre todo para transparentar estos estudios que se están haciendo visibles. Y continuamos con más en OMPE Informa. Este servicio del Banco de la Nación funciona los 365 días del año, las 24 horas. Y uno puede acceder a la plataforma desde cualquier sitio. También se puede bajar la app de Págalo.pe a través de los teléfonos móviles. Tanto de Play Store para los teléfonos Android, como la plataforma App Store para los iOS. Entonces, es muy fácil. Uno primero tiene que inscribirse. El propio sistema te va a llevar a los datos que hay que incorporar. Por ejemplo, el correo electrónico, que es donde le van a llegar las constancias de pago. Cuando pague una tasa, automáticamente lo va a llevar al sistema de pagos de cualquier tarjeta de crédito o débito que existe en el mercado. Esta plataforma es completamente segura. Tiene todas las características de seguridad del mercado, de las plataformas más adelantadas. Y no hay que dudar, es completamente seguro y fácil. Es momento de presentar tu declaración anual y la SUNAT ha preparado una web especializada con información y herramientas que te permitirán informarte, saber la fecha que te corresponde declarar, cómo prepararla y los medios y plazos establecidos. Puedes acceder desde cualquier dispositivo, computador, laptop, tablet y smartphones. Solo debes ingresar desde tu buscador a renta.sunat.gov.pe en donde encontrarás simuladores para realizar cálculos y elaborar tu declaración según te corresponda, videos y demos tutoriales que te asistirán en el llenado de tu declaración, pagos, trámites, fraccionamiento y todo lo necesario para hacer posible tu declaración. Preguntas frecuentes, normas legales que debes tener en cuenta como contribuyente al preparar tu declaración. Además, cuentas con accesos directos al cronograma de vencimiento, formularios, buscador y un convertidor de texto a audio en caso tuvieras limitaciones para la lectura. Recuerda, el vencimiento comienza desde el 25 de marzo al 8 de abril de acuerdo con el último dígito de Turruc. Sunat. Juntos cumplimos con el Perú. ¿Sabe usted qué trámite seguir para exonerarse del pago de las multas electorales por no haber votado o no haber asistido a la instalación de su mesa? Conozca en qué casos procede y cómo solicitar las justificaciones y dispensas. Primeramente, hay que conocer el trámite según la falta. Si por causas ajenas a nuestro control no votamos, nos justificamos. Si no pudimos asumir el rol de miembro de mesa, tramitamos una dispensa. Ojo, ambos trámites tienen un costo de 22 o 23 soles, pero intentan evitar el pago de las multas y se pueden solicitar al día siguiente de la jornada electoral. ¿Hasta cuándo? Hasta antes de que se emita la resolución de medida cautelar. Yo puedo atenderte hasta... Por eso siempre es importante que revisemos en el sistema y mientras que no salga embargado, entonces yo puedo seguir, puedo tramitarlo. La solicitud de una justificación o dispensa es un trámite que se puede realizar de manera presencial o virtual, donde la solicito. Pueden hacerlo a través de nuestros módulos digamos presenciales que están ubicados en Jesús María, en Nazca 598 o acá en el centro de Lima, en Nicolás de Perola 1070 o también en el MAC del Coro Norte que está ubicado en Plaza Norte. Tenemos dos módulos de atención, tenemos agencia del Banco de la Nación por si desean hacer el pago de manera directa. Existe también un mecanismo a través de la web. Uno puede hacer el trámite de manera digital. Usted ingresa a Google nuevamente para no complicar el camino, pone dispensa virtual, JNE, y el link que le va a salir le va a solicitar los datos que están consignados en su DNI. Previamente, si lo hace a través del celular, puede tomarle fotos a los documentos que evidencia y va cargando en el sistema. Debe usted recordar que con el código que le otorguen podrá hacer seguimiento a su solicitud para ver si su justificación o dispensa procede o no. Acuérdese que solamente hace el pago de 22,90, un solo pago para extinguir ambas multas. ¿Cuáles son los requisitos para tramitarlas? Si yo he tenido unas cirugías y por consiguiente me internaron poniendo como fecha ejemplo el último proceso del 26 de enero. A mí me internan el día 21 y me dan de alta el día 3 de febrero. ¿Correcto? Tengo la documentación que efectivamente evidencia mi ingreso al hospital y mi alta del hospital. Por ejemplo, si nos robaron el DNI. Como sabemos, no vamos a poder ejercer nuestro derecho de voto si no tenemos el DNI y tampoco vamos a poder instalar. Por consiguiente, cuando yo haga la denuncia respectiva que es el documento que evidencia lo que ha sucedido la imposibilidad de detener mi DNI, cuando genere este nuevo documento y yo pueda constatar la fecha de emisión que es fecha posterior a la elección y el pago de derechos de trámites de procedera o bien a la dispensa o a la justificación o ambas. Para el caso de madres lactantes, es decir, de aquellas señoras que tienen hijos hasta dos años, lo que determina la norma es que no podemos obligarles a que puedan alejarse de esta personita que depende de su alimentación de ella. Por consiguiente, sí procede la lactancia solo presentando el DNI o la partida de nacimiento del menor donde se constata que tiene hasta máximo de dos años el DNI de la madre y el pago de derechos de trámite que solo, ojo, solo aplica para temas de instalación, es decir, solo para temas de justificación. Es decir, que las madres lactantes pueden justificarse por no haber asistido a la instalación de la mesa, pero no por omisión de voto. Con aquellas personas que tienen alguna discapacidad, en este caso, esta causal es exenta de cualquier tipo de pago, pero sí necesitamos que haya evidencia de la condición del ciudadano. Se refiere a la inscripción en el CONADIS, la indicación de la discapacidad en el DNI o un certificado. También pueden evitar la multa los ciudadanos que viajaron al extranjero por motivos de salud o estudios. Ellos deben presentar una copia del pasaje y acreditación de estudios o tratamiento médico. Si fue impedido por desastres naturales, error en el padrón electoral o fallecimiento de un familiar directo cinco días antes de la jornada electoral. Si usted da un voto en un distrito en el que ya no vive, sepa que podría ser reportado a la Fiscalía y denunciado si se comprueba que forma parte de los denominados votos golondrinos. Votar en un lugar en el que ya no reside no suma al desarrollo de una localidad. Es por eso que en el siguiente informe les explicamos cómo efectuar a tiempo su cambio domiciliario antes del cierre del padrón. Don César llegó hace dos años a Lima en busca de trabajo, pero la dirección de su DNI sigue siendo la de Chiclayo. No ha actualizado aún su domicilio en Reniec. Está ocupado, está ocupado y ya no ha podido hacerlo. Él no ha podido viajar al norte para sufragar y ha tenido que pagar dos multas electorales. El referéndum y las últimas elecciones que ha habido. ¿Qué ha hecho en esas dos últimas elecciones? Ah, no, fui, no fui, pagué la multa. ¿Y cuánto ha pagado de multa? 80 y 83 la última que pagamos. Don César es de los muchos que desconocen que actualizar la dirección del DNI es un deber y si no hace el cambio domiciliario hasta el próximo 10 de abril, su dirección no se actualizará para las próximas elecciones del 2021, así que no le podrán asignar un nuevo local de votación en la jurisdicción donde ahora reside. El padrón electoral ahora y desde el año 2018 cierra un año antes del proceso. El 11 de abril de este año, dentro de 40 días aproximadamente, el padrón electoral que se va a usar en las elecciones generales y congresales y Parlamento Andino del 2021 va a cerrar. ¿Esto qué significa? que todos los cambios domiciliarios que se produzcan después del 11 de abril no se van a incluir en el padrón. Por eso, tome nota como don César. ¿Cuánto me costaría hacer mi cambio domiciliario? Recordarle a la ciudadanía, todas aquellas personas que estén en esta situación, es decir, que estén viviendo en un domicilio distinto al que aparece en su DNI, que incluso puede ser distinto no solamente por el distrito, sino por la provincia o departamento, tienen hasta el 10 de abril, para ser más precisos, hasta el 10 de abril, un día antes del cierre. Para acercarse a una oficina del RENIEC con un recibo de servicio público donde acredite la del domicilio y el pago de 30 soles que se paga en el Banco de la Nación o en el Banco de Crédito para hacer su trámite de actualización de domicilio. ¿Qué documentos tendría que llevar? El voucher, el pago de los 30 soles por el cambio de dato, original y copia del recibo de servicio público que me va a servir para acreditar el domicilio. ¿Y cuánto tiempo demoraría para que me den mi nueva DNI? 20 días, calendarios. Usted va a una agencia y va a encontrar en la ventanilla a trabajadores nuestros con una cámara fotográfica. Y la captura en vivo significa que nosotros le tomamos la foto y por lo tanto usted ya no tendría que llevar ninguna foto, sino que además los camiones son mucho más fáciles porque al estar usted sentada ahí frente al registrador y se hace la captura de su imagen y de sus huellas, el sistema lo va a validar de manera automática. El RENIEC ha identificado tres tipos de elector. El perezoso que no actualiza su dirección porque nunca tiene tiempo. El elector criollo que tiene una dirección distinta a donde vive porque quiere gozar de algún servicio de otro distrito. Por ejemplo, es salud. Pero el peligroso y de intención dolosa es el elector golondrino que lo hace por dinero y atenta contra la voluntad popular. Cambia de domicilio a cambio de algo, de algún tipo de prebenda, de alguna prenda, de algún ofrecimiento concreto, de ese trabajo o le da un terreno o dinero. ¿Y por qué lo hace? Para votar por un determinado candidato que quiere pervertir los resultados de un proceso electoral adulterando el padrón electoral, metiendo gente en el padrón, sabiendo que no tienen residencia ahí, pero lo que quiere es torcer la voluntad popular y convertirse en el ganador de manera fraudulenta de un proceso. La pena correspondiente para el denominado votante golondrino es de ocho años de cárcel. El RENIEC los identifica tras minucioso seguimiento. Desde el año 2014, reportaron más de 13 mil casos por el delito contra la voluntad popular. Una movida masiva de cambios domiciliarios antes de decirle el padrón que sí, obviamente, se resulta sospechoso. Y todos esos cambios domiciliarios nosotros los investigamos como in situ. Vamos puerta por puerta, tocamos cada domicilio, ya tenemos una serie de ciudadanos denunciados o puestos en conocimiento del ministerio público por haber dado una declaración falsa en un procedimiento administrativo y haber dicho vivo ahí cuando en realidad no vivían ahí. Y esto es un tema que está en manos de los abogados de la institución pero de hecho ya el ministerio público tiene en sus archivos, en sus expedientes una cantidad importante de denuncias presentadas contra ciudadanos que alteraron su domicilio, lo cambiaron de manera irregular con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio o lo que es peor de cambiar o de alterar el resultado de una votación. Si usted aún no actualiza su domicilio podría ser que su documento sea detectado y observado. No puede ser una serie de trámites civiles administrativos mientras no actualice su dato porque la observación como yo le digo en este mundo que ya estamos tan globalizados aparece en nuestras consultas en línea y cualquier persona natural o jurídica privada o pública quien tenga acceso a nuestro sistema puede verificar la observación y podría incluso paralizarle el trámite que está haciendo mientras no subscione la omisión. Recuerde, según ley tiene 30 días después de su mudanza para hacer efectivo su cambio domiciliario. Desde aquí mañana o pasado la otra semana lo hago. Hágalo como don César acérquese a alguno de los 66 locales de atención del RENIEC en Lima y Callao y 482 a nivel nacional así evitará sanciones futuras. Esta semana se presentó el libro Cuota Electoral una investigación de la subgerencia de información e investigación de la OVPE durante el acto especialistas resaltaron la importancia de contar con una mayor participación femenina en el ámbito político. Desde 1997 en el Perú se comenzó a emplear la cuota de género para incentivar la participación de las mujeres y en la actualidad se ha establecido que no menos del 30% de la lista de candidaturas debe estar integrada por mujeres la cual se aplica en elecciones congresales regionales y municipales. En este último proceso electoral se tiene a 34 congresistas electas frente a 96 varones cifra que bajó a comparación del congreso disuelto donde las mujeres lograron obtener 36 escaños. En este contexto estudios revelan que la presencia de la mujer en los últimos cinco periodos legislativos osciló entre el 18% y el 29%. Referente a este importante tema Diana Miloslavich representante del Centro de la Mujer peruana Flora Tristán nos da su punto de vista. En la cuota ha sido un camino hoy nos toca pelear por la paridad ya se había aprobado una paridad progresiva en el congreso nosotros estamos nuevamente presentando una propuesta para la alternancia y paridad antes del para el 21 y también estamos impulsando una propuesta para que haya paridad y alternancia en las listas para los municipios que incluyan a la cabeza de lista que son las alcaldesas. Si bien se ha avanzado significativamente en la inclusión de las mujeres en la vida política desde la primera vez en 1956 que accedieron el voto aún queda un tramo importante por recorrer hacia la igualdad y la paridad si queremos una sociedad realmente democrática e igualitaria. Hemos avanzado en que un conjunto del país porque las encuestas nos han dado la razón crean en que es importante la paridad que hombres y mujeres compartamos el poder los espacios de decisión sobre la vida de hombres y mujeres y por supuesto también creo que hay una deuda con los pueblos indígenas y afroperuanos. Diana Miloslavich participó como comentarista en la presentación del libro Las cuotas electorales un análisis multinivel de los efectos de su aplicación publicación elaborada por investigadores de la OMP El sistema de escrutinio automatizado es el modo de agilizar la labor de los miembros de mesa a través de la automatización del envío de resultados hacia las centrales de cómputo En el siguiente informe les mostramos cómo funciona cuáles son sus bondades y sus ventajas Con la finalidad de agilizar y simplificar las tareas que realizan los miembros de mesa la OMP creó la solución tecnológica Sistema de Escrutinio Automatizado CEA el cual se aplica en la etapa final de la jornada electoral El sistema de escrutinio automatizado nace en el año 2014 la institución la OMP ve por conveniente darle unas herramientas al miembro de mesa para que faciliten su labor se utiliza por primera vez en las elecciones municipales 2014 así también en asistencias técnicas ha sido utilizado con bastante éxito Es importante informar que la votación es convencional la herramienta electoral es utilizada exclusivamente por los miembros de mesa y se aplica una vez que se cierra la votación y culmina el conteo de votos para ello se les entrega una computadora portátil una impresora y un USB a diferencia del sistema convencional una vez que se termina el conteo de votos manual estas serán registradas en la hoja borrador para luego ser digitalizadas al sistema de escrutinio automatizado mediante la aplicación informática ya que una vez que se ha concluido con el uso del sistema de escrutinio automatizado se imprimen los resultados se retira el USB y ese mismo USB contiene los resultados ingresados de manera segura y con un cargo de custodia este dispositivo es trasladado a un punto dentro del local de votación para que con otro sistema sean transmitidos hacia la sede central de tal manera que nosotros ya tenemos los resultados en minutos es decir si la elección está terminando aproximadamente a las 4 de la tarde entre lo que los miembros de mesa se demoren en hacer la contabilización de los resultados y hacen el uso del CEA en más o menos una hora o de repente a veces menos ya tenemos los resultados acá en la sede central el presente año la OMP utilizó con éxito este procedimiento en las elecciones congresales extraordinarias y la consulta vecinal de Alto Trujillo en la región Libertad lo que permitió tener resultados en minutos de las zonas más alejadas del país donde se utilizó este sistema asimismo el CEA será aplicado nuevamente en las elecciones complementarias de Chipao a Yecucho el próximo 29 de marzo bien amigos gracias por acompañarnos con nosotros será hasta una siguiente edición aquí en OMP informa y ya lo saben si desean más información pueden visitar nuestra página web www.ompe.gov.pe y seguir nuestras redes sociales tanto en Instagram Twitter y Facebook y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube hasta una siguiente edición permiso y y y CC por Antarctica Films Argentina